¿Qué tal chicas y chicos? Sean todos bienvenidos a este nuevo video, soy el jugador más manco, más desafortunado de Clash of Clans. Tenía el día de hoy pensado grabarles 3 repeticiones de 3 fails que me he hecho, no ha caído las 3 estrellas en 3 ataques que he realizado por aquí en guerra, a diseños anti 3, prácticamente aldeas al máximo, pues no he logrado plenearlas porque me ha faltado la limpieza, he hecho prácticamente un poquito más de 90% en dos de ellos, pero por falta de limpieza no han caído los plenitos chicos, soy tan desabortunado, tan manco que justo se me han borrado las repeticiones. Bueno, se me han borrado dos, hemos salvado por aquí en esta última guerra una repe que ahorita la vamos a ver, pero en la penúltima, hace media hora que iba a grabar, tenía las dos repeticiones chicos que lo he dicho, no han sido plenos por falta de limpieza, pero me ha tardado un poquito más en grabar y las he perdido, hasta en eso soy super manco. En esta última guerra me he ido, pues vean el fail que me he mandado por aquí, a un diseño común podría decirlo, bueno, podemos observar que es un diseño común pero es una aldea prácticamente al máximo, excepto los muros que les falta el último nivel, pero aún así están de nivel 12, están bastante fuertes. Bueno, un ataque favorito para mí últimamente, los montapuercos, ¿no? Queenwall más Hawks. El diseño con infernales en modo único, en teoría nadie debería atacar esto con, bueno, no deberías atacar esto con Caminata, pero la podemos controlar bastante bien con ese hielo y con los golem de hielo que llevamos en el castillo del clan, en este de estos amoros. Pueden ver que tiene, el diseño es algo, como ya he dicho, típico, ¿no? Tiene el rey expuesto por las tres, vamos a hacer algo super fácil, aprovecharemos nuestro rey bárbaro para matar el rey enemigo y para hacer un funnel por esa parte para que la reina, nuestro Queenwall, vaya directamente al ayuntamiento y no se desvíe. Nuestro carro va a entrar justo por ese mortero donde ha muerto nuestro rey. Pueden ver que también hice limpieza con un Baby Dragon por las seis, llegando a las siete. Y bueno, he lanzado la máquina de asedio, abriéndole y paso a esa reina, congelo a esa infernal, ya que me importa bastante que mi Destroja Muros abra esa primera línea de muro hacia el ayuntamiento, ¿no? Y ha entrado perfectamente la reina, sin mayor problema. Creo que en este ataque el haber llevado tres rabias ha sido también un fallo, porque al final de cuentas el Queenwall no debía ser tan profundo, ¿no? Una sanación más pudo haber ayudado bastante, demasiado realmente. Y aparte, ahora recuerdo que en este ataque el Sentinela ha hecho de las suyas y realmente yo también no he puesto atención, he estado distraído al momento de usar la habilidad. Por lo regular, la habilidad del Sentinela se ocupa, chicos, en el primer golpeo del Águila de Artiguería a tus montapuercos. En todo caso, que no tires el Águila de Artiguería con tu Queenwall, ¿no? Pero bueno, el Sentinela se ha quedado cubriendo unos montapuercos por la parte de abajo, fíjense. Voy a utilizar la habilidad justo ahora. Y justo el Águila estaba golpeando montapuercos que van directo a las 12, que ni siquiera el manto del Sentinela los cubría, ¿no? Creo que en este momento la habilidad del Sentinela hubiera sido mucho mejor. O incluso acá, con esa... Y me ahorraba esa sanación que he lanzado ahí en esa Killzone, esos cuatro Teslas en el medio que estaban molestando muchísimo. Pero bueno, y sin duda, este pleno, este ataque, bueno, este pleno se me ha escapado porque la habilidad del Sentinela no he puesto atención y la he lanzado muy, pero muy pronto, ¿no? Vamos a seguir viendo cómo mi reina sigue avanzando, sigue limpiando. No había esqueletos terrestres en este ataque. Tuve suerte en ello porque únicamente lleva un veneno. Al llevar tres rabias realmente te vas limitado de veneno y pues te la tienes que jugar o lanzar el veneno contra el castillo del clan o lo ahorras para esqueletos, larres, para que no molesten mucho tus montapuercos, ¿no? Pues yo lo he usado contra el doble dragón que me ha salido en defensa. Aunque créeme que también con tus golem de hielo puedes controlar el castillo del clan. Siempre y cuando no te salga una bruja porque la bruja prácticamente es necesario el veneno ya que si no sigue invocando mucho esqueleto y te entretiene tu reina y nunca terminas de matar a la bruja por estar generando esqueletos, ¿no? Al final no ha sido pleno, chicos. Esto, a ver, unos 15 segundos más, esto era plenito, pues me ha fallado, ¿no? Mala suerte, mala la mía. Últimamente me he quedado muy cerca de hacer plenos en Ayuntamiento 12 realmente contra buenos diseños. Vamos a ver aquí la guerra actual que en esta guerra sí me ha ido bastante bien. Hemos hecho por aquí dos plenitos, creo que la aldea número 3 me la he planeado. Este ataque ha sido fresh, el anterior también fresh, la he apartado yo. Creo que aquí me han dado también otro pleno, pero es una aldea baja, ¿no? Vamos a ver este pleno. La idea del video es grabarles fails, pero les digo que se me han escapado dos. Pues dos fails, dos ataques de la penúltima guerra que ya se han borrado en las repes. Un diseño también algo clásico, lo he visto ya anteriormente. Es anti-3, pero es un diseño feo realmente. En esta ocasión la aldea no está al máximo, le falta creo que un nivel de las torres de arcaras y les falta un nivel y los cañones no recuerdo si les falta otro nivel. Misma estrategia chicos, limpiar con un dragón eléctrico por un extremo, por la una más o menos y al tener el rey enemigo expuesto justo por las tres, lanzo a mi rey, lanzo un montepuerco para traer ese rey enemigo, matarlo con mi rey y hago la doble limpieza, porque la caminata se me suele desviar demasiado, así que trato de hacerle buena limpieza. Una vez haciendo esto chicos, pierdo un poquito de tiempo ahí, por eso trato de lanzar rápidamente la caminata. Como hago doble funnel, pues pierdo ahí prácticamente unos 40 segundos, así que la caminata no debo alargarla demasiado, porque si no al final me quedo sin tiempo. Pero en esta ocasión pues me ha quedado pleno justo de tiempo, creo que unos 10 segundos me ha sobrado, porque lo he dicho, doble funnel. Aparte no puedo lanzar digamos que las zonadoras antes de que el rey muera, porque si mi reina no está recibiendo daño, las zonadoras se pueden ir con el rey a curarlo, y bueno, el ataque se arruina. Este ataque también era fresh, el aldeano había sido atacada, pero bueno, ha entrado perfectamente esa reina poderosa, súper poderosa con esas tres rabias. En esta ocasión el sentinela chicos, si lo he lanzado bien, no me ha trolleado, no se ha retrasado y cubre perfectamente los montapuercos. Les había comentado al inicio que por lo regular se usa la habilidad contra el primer golpeo, aquí lo uso contra el segundo, porque voy viendo, aquí se ha puesto atención que no enfocaba demasiado los montapuercos el águila, por eso en el segundo golpeo del águila es cuando he utilizado la habilidad del sentinela, que ha resultado mucho mejor. La habilidad de la reina, les soy sincero, se me ha escapado, pero al final ha funcionado bastante bien, porque se quita rápidamente ese infernal y se pone a abrir esa muralla y me ayuda con la limpieza por la parte de abajo, que si mi reina moría o se retrasaba más por guardarme la habilidad hasta el final, esto estoy prácticamente seguro que era fail por falta de tiempo para limpiar también. La habilidad de la reina, les he dicho que se me ha escapado, creo que iba a seleccionar el sentinela o a activar la habilidad del sentinela o algo así iba a ser y le he dado a la reina, al cuadro de la reina y a la casilla de la reina y se me ha escapado, pero al final ha salido bastante bien, ¿no? Y chicos, al hacer unas caminatas largas, luego el doble panel es, te pierdes ahí medio minuto, 20 segundos, rápido, conforme vas limpiando las defensas con los montapuercos, tienes que irte lanzando los magos, arqueras, duendecillos, por la parte donde ya vas limpiando de defensas la aldea, para que no termine en fail, porque el ataque, como les he dicho, al final ha sido justo de tiempo, creo que 10 segundos, no sé cuánto me ha sobrado en este ataque, pero bueno, igual la aldea no estaba al máximo, también tenía un infernal al 3, pero bueno, suele complicarse un poquito en Ayuntamiento 12, hacer plenos al 10 al máximo, ¿no? Sean anti 2 o anti 3, para uno que no es tan experto, suele complicarse un poquito. Pues chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy, más que nada quería mostrarles esto, por aquí me ha tocado hacer un nip, un ataque aquí, a ver, confío muchísimo en los montapuercos, así que para mí, por ahora, con Queen Wallman Hawks, es mi ataque preferido, ¿no? Y este era el video del día de hoy, lo que les quería mostrar, mis fails que me he hecho, en algunos directos creo que les he mostrado los fails, de los cuales les he hablado que se me han perdido, espero que el video les agrade, este formato trataré de subir videos de fails que yo me haga, para que ustedes vean, pues también, cómo me va, realmente hago más fails, creo que todo el mundo hace más fails que plenos, pero bueno, es lo que hay, o al menos yo así soy. Pues chicos, no olviden seguirme por Twitter, por Facebook, que ya saben que tienen los enlaces a mis redes sociales, en la descripción de este y de todos mis videos, en algunos tienen mi Instagram, también seguirme por allí, no olviden suscribirse, si son nuevos por acá, que eso me ayuda demasiado, ya lo saben, también dejar un buen me gusta, me ayuda bastante, porque así pues el video se recomienda, y listo, si no se han suscrito, ya les dije, suscribirse, activar la campanita, y muy atentos a todos los directos que hagamos, tanto eso, de farming, como de algunos de torneos, porque estaremos sorteando pases de oro, pues en ellos, mucha suerte para todos, sobre todo los de farming, tendremos sorteos continuamente, ustedes están viendo que tenemos, mucho sorteo actualmente en el canal, así que, es importante que se suscriban, activen la campanita, para que estén atentos, a todos mis videos y directos, también atentos a los videos chicos, que por ahí próximamente, se les viene algún código de una tarjeta, son tarjetas de México chicos, así que, si son de otro país, pues cambiar su, bueno, hacer su nuevo perfil en su cuenta de Google Play, y mucha suerte chicos, suerte a los ganadores, hasta la próxima, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!